¿Qué tal amigos de Citosa Digital? Hoy estamos con José Luis González Rebasa. Él es especialista en medicina bioenergética. Vamos a hablar de eso, de la medicina bioenergética. ¿Cuánto ayuda? ¿A qué enfermedades es buena? Y eso nos lo va a tener que decir José Luis González. Muchas gracias por estar acá en este segmento. ¿Cómo está José? Encantado, un gusto. ¿Qué plantea la medicina bioenergética? O sea, ¿tiene cierta vinculación con la medicina o es una especie de medicina alternativa? A ver, yo estoy en el área de la vereda alterna. Yo estoy en la medicina complementaria alternativa. Yo veo al cuerpo de una forma bioenergética. Al ser el cuerpo una energía en su totalidad, al cuerpo hay que verlo de tal forma y hay que curarlo y sanarlo de esa forma. La terapia es redescubierta por el doctor Isaac Boyd, mexicano. Él crea el par biomagnético que descubre que colocando unos imanes terapéuticos al cuerpo se va a equilibrar el pH y con esto vamos a eliminar los virus, bacterias para estos hongos. ¿En qué zonas del cuerpo se pone y qué tipo de imanes son los que van hacia el cuerpo? Ya. Existe un protocolo que todo terapeuta lo usa. Cuando viene el paciente, tenemos el protocolo a un lado en el escritorio y vamos a hacer un rastreo al cuerpo mediante los pies. Hay un acortamiento del hemisferio derecho cuando me da un sí y yo un no. Cuando me da un sí o en base a un protocolo, unas preguntas, vamos a colocar los imanes en donde corresponde. O sea, el cuerpo está pasando por algunos inconvenientes, por algunos problemas de salud. Entonces, usted hace algún tipo de pregunta y el cuerpo le da una respuesta natural. Efectivamente, exactamente eso. ¿Y en qué medida esa respuesta natural es corroborable y te puede, de repente, o sea, hacerte llegar a que, claro, exactamente tienes una enfermedad? Claro. Te comento que este es un tema muy, muy amplio de explicar. Nuestro cerebro tiene del 100%, el 5% del cerebro es el consciente y el 95% es el subconsciente. Nosotros como terapeutas hacemos preguntas al subconsciente que es donde guarda toda la información, pero toditita a las 24 horas del día desde que hemos estado en el vientre de nuestra madre. Es más, traemos información de vidas pasadas, traemos información de nuestro ADN, entrogenes, traemos información inclusive de muy atrás, de temas kármicos inclusive. ¿Y cómo hace para revelar ese subconsciente? Sí, justamente, yo soy profesor en esto, soy conferencista, y justamente esta explicación se la doy a mis alumnos. Cómo es que puedan justamente conectarse con el subconsciente y poder encontrar las preguntas afirmativas o negativas, de acuerdo, digamos, a un protocolo que manejamos. ¿Qué enfermedad es sana la medicina bioenergética? A ver, el biomanetismo, según el doctor Isaac Goiz, en el cual todos los que practicamos esta técnica, la primera enfermedad que fue descubierta, tratada y curada, y que esto fue un boom y inclusive tuvo unos grandes problemas con las laboratorias farmacéuticas, fue el VIH, con un par de imanes. ¿Se puede curar, o al menos este doctor planteó curar el VIH con un par de imanes? Sí. ¿No sería ciertamente arriesgado? La prueba está, la prueba está, que yo tengo tres casos que han pasado por mi consultorio y han sido curados. O sea, he detectado el virus del VIH y mediante un protocolo se va a colocar un par de imanes. Y este par de imanes, ¿qué va a hacer? Va a equilibrar el VIH y a la vez va a romper las moléculas de las bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces, el virus, en este caso el VIH, queda muerto. Y el cuerpo comienza su proceso de autorecuperación. ¿Y cuántos profesionales como usted en la medicina bioenergética hay en el Perú? En el Perú, en comparación, digamos, a México, Argentina, Venezuela, somos pocos. Hablamos de que en México deben ser como ahorita más de 15 mil personas. Entre Chile, Colombia, Ecuador, hablamos de unos 30 mil. Aquí en el Perú debemos estar borriendo, no sé si mil, mil quinientos, dos mil terapeutas. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Muchas personas que aprenden el biomagnetismo no lo practican al 100%. Lo estudian, van a donde el profesor, al auditorio, por tres, cuatro días, pero después no lo aplican. Del universo, digamos, de terapeutas que aprenden esto, te diré que el 10% se dedica de lleno a esto como quien te habla, ¿no? Yo si estoy de lleno las 10 horas o las 24 horas del día, porque yo tengo pacientes que a veces me llaman de noche o en el día o en la mañana. Claro, y este cuidado podría hacernos incurrir en que cualquier persona que nos diga, oye, yo tengo la cura a tu problema, que sea paralelo a la medicina, yo te puedo dar esa solución. Lo bueno de este caso es que como no hay ningún efecto colateral, o sea, no hay ningún efecto negativo con los imanes, la persona de repente se equivoca de poner los imanes en el cuerpo y no va a pasar absolutamente nada. Más que el económico. Más que el económico solamente, y un imán por acá, un imán por allá, dice, ya estás curado, pero no fue a matar el virus, la bacteria, no fue a equilibrar el pH del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso obviamente no hay cuidado, no hay problema de que la persona se equivoque o estudió mal o no hizo un buen procedimiento. Esta forma en la que nuestro cuerpo se manifiesta, no solamente la podemos encontrar en la medicina bioenergética, hay muchas formas en las que el cuerpo también se manifiesta. ¿Usted qué es lo que tiene en la mano? Ah, este es un péndulo, este es un péndulo, la técnica del manejo del péndulo se llama radiestesia. Radiestesia, ¿de qué va la radiestesia? La radiestesia va a permitir detectar, va a permitir percibir la vibración de un campo energético. Supongamos, yo puedo medir tu nivel energético del hígado con el péndulo, puedo preguntar mediante el péndulo, mediante la radiestesia, en qué nivel energético se encuentra tu hígado, o tu pulmón derecho, o tu riñón izquierdo. Puedo detectar mediante también esta técnica de radiestesia, cómo están tus chakras. Nuestros chakras son siete ruedas energéticas que tienen el cuerpo. Hay personas que se enferman, van a muchos especialistas de la medicina tradicional y no le encuentran nada. Nosotros, como terapeutas, en este caso Quintiabla, puede detectar, digamos, si tu primer chakra, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo están desnivelados, o están en cero. Entonces, eso hay que equilibrarlos, hay que activarlos, hay que ponerles el color respectivo, el sonido respectivo. O sea, se mueven en esas alineaciones, en cuanto a colores, sonidos, o también reaccionan en cuanto a eso. También, mira, hay que mencionar de que el cuerpo, el ser humano, es sonido, es forma, es geometría sagrada. Dejó de ser materia. Somos vibración, es que nunca hemos sido materia. Hemos sido desde un inicio, desde el principio de la humanidad, energía pura. Entonces, somos eso nosotros. Entonces, cuando el cuerpo comienza a desalinearse, nuestro campo áurico se rompe, hay fugas áuricas, hay enfermedades. Nuestro chakra se desalinea, empiezan a ser enfermedades. Entonces, las emociones comienzan a afectar los órganos, ya sea los traumas, la violación, ya sea la falta de amor del papá, de la mamá, abandono de niños. Entonces, todo eso emocionalmente va afectando al cuerpo y con el tiempo se va a convertir en una enfermedad. Y eso, precisamente, como usted dice, o sea, nos lleva a tomar de repente otro tipo de decisiones, a cumplir otro tipo de acciones que con una cierta compañía de alguien especialista lo podríamos como que evitar. Claro. Sí, la prevención es muy importante, ¿no? Bueno, te comento, yo tengo pacientes que llevan a sus hijos o pacientes que llevan a su esposa y ven a terapia y ven que empiezan a sanarse y a curarse en 3, 4 días rápidamente. Entonces, dice, pero yo puedo tomar, yo estoy sano. ¿Es mejor antes? Porque a veces, supongamos, anoche cuando estaba en una reunión y alguien, hemos comido un sándwich y de repente ingresó una bacteria, un virus. Y eso de repente se va a repercutir a una semana, a dos meses, cuatro meses. Con esta terapia, si la hacemos hoy día, estamos eliminando ya enfermedades futuras. O sea, como prevención, yo sugiero que las personas tomen este tipo de terapias. ¿Se puede controlar también este tipo de terapias de una forma psicológica? O sea, ¿cabe dentro de lo psicológico poder decir, yo trato de mantener un estado emocional neutral para poder tratar de evitar este tipo de formas de actuar? En realidad, te comento que la emoción, las personas muy difícilmente, salvo que tengan la técnica para poder controlar la emoción y que no afecte al cuerpo. Porque la emoción va, se va a encarnar, se va a almacenar en el subconsciente. Entonces, la persona no puede llegar al subconsciente, llega al consciente que te explicaba hace un momento. Ahí puede manejar, pero cuando ya se encarna en el subconsciente, ya es difícil. Ya es difícil. Entonces, salvo que la persona tenga el autocontrol, sepa las técnicas necesarias, aprende mucha respiración para poder realmente evitar que esa emoción, digamos, pueda causar daño. Este tipo de técnicas van a ser aprendidas en los diferentes talleres que usted brinda. Si no viene uno muy cercano, cuéntenos. Yo soy especialista en esta terapia, como te digo. Doy cursos personalizados de biomagnetismo y traigo del extranjero cursos de especialización únicos y dictados por el mismo creador. En este caso, pasado mañana va a empezar un curso que se llama resecado de patógenos. Lo trae el licenciado Carlos Zamora de Chile. Ya pasado mañana arranca el 28. Y uno siguiente, que es el 7, 8 de octubre, que se llama la reestructuración celular. Estas técnicas, herramientas son, va a ir a otro nivel, donde va a curar cáncer. Tengo pruebas en México que acaban de hacer un curso en junio. Y tengo los testimonios y tengo los videos donde están curando cáncer terminales. Yo espero que esto, a partir de este curso, pues, se pueda difundir mucho. Y espero que los amigos de Radio Existosa me inviten a que esto se difunda correctamente. Y en Tacna, a fines de octubre, estoy yendo yo personalmente a editar un curso de biomagnetismo. Muchísimas gracias, doctor. José, muchas gracias por tu entrevista. ¿Nosotros? ¿Te va a dar mi teléfono? Sí, claro que sí. A mi teléfono de contacto, WhatsApp, es el 999-0978-58. Y quien quiera verme vía web, www.bioenergia333.com. José Luis González, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor, el especialista, ¿no? En medicina bioenergética. José Luis González Rebaza. Nosotros nos vamos a estar reencontrando en las próximas ediciones de las entrevistas acá en los estudios de Existosa Digital.